El Centro de Medicina Deportiva de la Comunidad de Madrid es un centro que lleva ya funcionando cerca de 11 años. En sus instalaciones se hacen varias actividades, entre ellas una parte asistencial con becados y tecnificados de la Comunidad de Madrid. Son personas y deportistas de alta élite a los cuales se le realizan reconocimientos médicos para ver su cualificación y para ayudarles en su rendimiento. También formamos a gente, residentes en medicina deportiva y para médicos de formación continuada, pediatras, médicos de atención primaria, fisioterapeutas, para darle una formación en medicina deportiva. Y luego por otra parte hacemos trabajos de investigación tanto nacionales como internacionales. Los deportistas suelen ser vehiculizados por partes de sus centros de tecnificación o de su federación. En cuanto nosotros tenemos conocimiento de ello nos ponemos en contacto y le realizamos un reconocimiento completo o de actitud o de rendimiento, dependiendo de lo que necesiten, un poco haciendo un traje a medida para cada uno de ellos y para cada deporte al que nos estamos refiriendo. Nosotros hacemos la parte de aptitud, que es la parte que llamaríamos de chequeo, y luego para ver que realmente todo lo que es la maquinaria que va a utilizar, que es su propio cuerpo, está en condiciones y puede ponerlo a altos requerimientos para el deporte que vaya a utilizar. Y también hacemos reconocimientos para mejorar y para mantener ese rendimiento. Es un centro que está súper especializado, sobre todo con actitud y rendimiento deportivo, con lo cual los especialistas que hay son todos con una amplia y una gran cualificación en esas materias. Además el aparataje con el que contamos es el mismo que cuenta el Consejo Superior de Deporte, son aparatos muy finos, de una alta gama médica, y con los cuales se puede discriminar de una manera muy fina todas aquellas patologías que pueden incidir en el deportista para modificar su rendimiento o para, si tienen algún problema, poderlo vehiculizar.